Después de que el pequeño youtuber Tumion se falleciera, sus seguidores quisieron hacer algo a manera de homenaje, así que junto a varios youtubers de renombre, montaron una campaña para que su canal llegara a los 10 millones de seguidores, y de esta manera obtener el botón de diamante, fue así como comenzaron a invitar a los internautas para cumplir con el sueño de este creador que ya está en el cielo, y este día, este sueño se ha cumplido, y el youtuber Luisito Comunica, publicó en sus redes sociales este mensaje, Tumion se acaba de llegar a los 10 millones de suscriptores en youtube, lo lograste campeón, tu sueño se hizo realidad, descansa en paz, buen viaje, y nos vemos en la otra vida, hasta siempre pequeño, gracias por enseñarnos a luchar por nuestros sueños ante cualquier adversidad. Gracias por ver el video.